Hay espectáculos para adultos en este ciclo que empieza este viernes 13 con la presentación de una banda de rock que se llama Viejos Tucanes después va a estar el sábado un elenco que para nosotros es un orgullo recibirlos, además de que son amigos, tienen una dramaturgia propia un elenco de Bolívar que traen espectáculos muy comprometidos muy poéticos pero muy comprometidos, muy posicionados, muy fuertes siempre es una experiencia maravillosa ver a esta gente es el grupo Artecon de Bolívar, traen la obra Los Custodios es su obra nueva, andan girando por la zona, les está yendo muy bien así que esta obra es la que proponemos para el sábado de la noche y el domingo hemos logrado reponer la obra Antes que llegue la noche que actúan Lelia Moronta y Laura Quintana de aquí del Searte que la tuvimos en cartel en septiembre del año pasado, está muy buena, es muy divertida eso va el domingo a las 8 de la noche la próxima semana solamente hay un espectáculo para adultos que es de la compañía de Venir de la Plata, Gustavo Vallejo con Las Desventuras del Señor Moquito, hace muy poquito estuvo acá y quedamos todos deslumbrados y lo queríamos traer otra vez otro que, como decirte, además de ser un gran artista es una persona siempre dispuesta, ha venido en momentos en que venir a estos lugares era hacernos una gauchada ahora viene con muchísimo placer lo traemos porque es un tipo al cual le debemos favor, es muy buena persona pero además es un artista impresionante, va a andar por la zona también así que Gustavo Vallejo y el Señor Moquito, que vienen a ser el mismo van a estar el viernes 20, ese fin de semana va a ser el único espectáculo para adultos que vamos a dar para adultos que vamos a dar